Hey, hace mucho que no te había visto, si dices que no pues no te insisto, pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo de pronto, dime que lo que, ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero verte La gracia por última vez, ey, ey, ey Baby lo nuestro fue algo bonito, yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Carlos, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que, ey, ey Ya andas solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última, yeah, yeah, yeah Yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No ando a fuego, cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un acta y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo que me haganme que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.